muy buenas y cuál es el reto esta semana pues es algo tan sencillo como sudar un rato todos los días y porque este reto pues porque sudar en qué consiste no que se nos llene la piel de agua pues esa piel ese agua lo que lo que quiere decir es que nuestro cuerpo se está sobrecalentando porque lo bien por puede ser porque tenemos mucha temperatura exterior o porque estamos generando nosotros temperatura con nuestro cuerpo y porque viene bien sudar porque estamos eliminando toxinas por ejemplo si estamos haciendo ejercicio o si estamos en una sauna que son las dos formas que podemos hacerlo y eliminar esas toxinas lo que hacemos es limpiar a nuestro cuerpo eso nos ayuda el calor nos ayuda a eliminar toxinas así que lo podéis hacer o bien con una sauna o bien un baño de agua una ducha o agua caliente donde sudéis mucho o a través del ejercicio que en el ejercicio cuando contraemos los músculos hasta el 75 por ciento de la contracción muscular se va en producir energía por eso necesitamos sudar para bajar la temperatura y en ese proceso también si hacemos ejercicio pues lo que hacemos es hacer que nuestro cuerpo trabaje a máximo hacemos que se despierte que esté vivo que esté ahí alerta y que el corazón los pulmones los músculos todo trabaje vale pero aquí el objetivo es sudar no falta que hagas ni mucho ejercicio ni mucho tiempo o si vas a un gimnasio donde tienen esos vestuarios con sauna pues ya sabes puedes simplemente irte estar en la sauna 10 minutos aunque no hagas nada de ejercicio o en casa te cierras si tienes una ducha o un baño caliente pero que te hagas sudar pues este es el reto de esta semana intentar sudar un poquito todos los días para eliminar toxinas y ayuda a combatir el estrés sentirte mejor vamos un montón de cosas pues os animo a ello y ya sabes si te gusta este vídeo sigue el reto apúntate por aquí suscríbete mira mi web sígueme en las redes sociales mira otros vídeos y si tienes dudas o me quieres o quieres que haga algún vídeo sobre alguna temática pues os leo abajo en los comentarios un saludo a sudar un poco